Grupo Maravilla Que no olvidas las cosas hermosas ni aquellos momentos Que quedaron marcadas en ti, tatuadas con besos Y que yo me encargué de grabarlas con ternura y fuego Entiendo Si olvidaste tus frases de amor y tus juramentos Porque a veces de tanto beber sigue uno sediento Porque a veces de tanto esperar ya no queda tiempo El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas, yo no puedo olvidar El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas, yo no puedo olvidar Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Globo Maravilla Globo Maravilla Apuesto Que no olvidas las cosas hermosas ni aquellos momentos Que quedaron marcadas en ti, tatuadas con besos Y que yo me encargué de grabarlas con ternura y fuego Te entiendo Si olvidaste tus frases de amor y tus juramentos Porque a veces de tanto beber sigue uno sediento Porque a veces de tanto esperar ya no queda tiempo El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas Te olvido, me olvidas Yo no puedo olvidar El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas Yo no puedo olvidar Te amo Me olvidas Te amo Me olvidas Te amo Me olvidas Te amo Te amo Música Música